Mi mamá nació en el 30 de octubre de 1956, en Beijing, China. Mi mamá vivía con sus padres y su hermana, y más tarde, cuando tenía 14 años, su hermanito también. Cuando mi mamá era niña, estaba ocupado cada día porque sus padres trabajaban mucho y no tenían tiempo para cuidarla. Entonces, ella cocinaba y arreglaba la casa frecuentemente. Después de terminar la escuela secundaria, en 1975, se fue a los Estados Unidos para estudiar en la universidad. Ella estudió en San José State. Aquí ella vivía con su hermana. Después de la universidad, ella trabajaba en varios lugares, y mientras que trabajaba, ella conoció a mi padre. Y en 1994, ellos se casaron. Y al mismo año, mi hermana nació. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!